Compró monedas baratas para FIFA móvil en la descripción, te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de FIFA móvil Tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi 40 dólares Te vas a registrar, te vas a crear tu cuenta, es muy sencillo, te crea la cuenta y una vez que haya creado tu cuenta Pones el código ADRI y vas a ver que vas a tener el descuento, por acá vemos que no descuentan dolarucos Elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de FIFA móvil Recordá en la descripción vas a encontrar el link y 5% con el código ADRI Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien Tenemos nuevo evento, un evento muy pero muy interesante, un evento que promete, barras promete Un evento muy bueno que la verdad tiene cartas chetadísimas como en el caso de Joao Félix de Gerrle 110 En el caso de Lauterro Martínez de Gerrle 108 Recordemos que este evento va a durar un total de 27 días Y vamos a hacer cuentas rápidas para ver que nos podemos llevar durante todo el evento Recordemos que es un evento en donde como siempre tenemos los 3 anuncios Tenemos por acá los anuncios, tenemos los sobres de energía que también voy a dar la cantidad de puntos necesarios Que vamos a poder conseguir si compramos los packs de energía o si no compramos los packs de energía Como siempre los juegos de habilidad y también tenemos partidos de ataque enfrentado En donde no dan diferente cantidad de puntos de promesa 20 por victoria, 15 por empate y solamente 10 puntos por derrota Y también lo mismo va a pasar con los partidos de cara versus cara Y por acá también tenemos el apartado de bonificaciones sobre promesa especial Tenemos este sobrecito en donde tenemos las porciones especiales que van a servir para ir sacando más recompensas O quizás sacar alguna pero quizás otra carta chetadísima Como podría ser un Demiral de Gerrle 101 Por acá cartas muy promes buenas trae este evento También recuerden que podrían dejar su me gusta si les gusta este tipo de contenido Ya que mañana se podrían venir 5 jugadores chetados del evento promesa Que podemos encontrar si les gustaría que suba mañana ese video Te invito a que revientes el botón de me gusta Recordemos también que tenemos los partidos por acá Los partidos que son diarios estos partidos Cada uno tiene una dificultad diferente Quizás vayan cambiando la dificultad Pero tenemos por acá puntos de promesa por 20 Y también partido fácil, 30 puntitos en especial Y porción especial que te podría salir por acá La verdad el evento es un evento muy parecido a los últimos que fueron saliendo Tenemos bonificación diaria, 50 puntos de promesa Y bonificación semanal, ficha superior Esto es como el tema de la ruleta Es una ruleta en donde hay diferentes cartas Que ahora vamos a estar viendo También vamos a ver cuántos puntos vamos a conseguir durante todo el evento Y el tema de los SBC Tenemos diferentes SBC para hacer Tenemos rango común, rango raro, el épico Y también tenemos el rango legendario Que la verdad imagino que deben pedir cartas muy chetadas Tenemos jugadores de GRL 90 También jugadores de promesa Y 5 jugadores en su posición Todos los jugadores deben estar en su posición La verdad pensé que iba a pedir un poco más Pero la verdad me parece bastante fácil Ese SBC para los rangos legendarios Vamos a arrancar con las cuentas Y vamos a ver hasta donde vamos a poder llegar con el evento Vamos a hacerlo muy pero muy fácil Cuántos puntos vas a conseguir durante el evento Si compras los packs de energía Y también ve los anuncios Y siempre la barra de energía Nunca supera los 18 Siempre está cargando Durante todo el evento Comprando los packs de energía Vas a llevarte un total de 8.790 puntos De promesa Lo que te vas a llevar Solamente jugando los juegos de habilidad Durante todo el evento Así que recordemos que Si solamente compramos Bueno Los packs de energía Que valen 150.000 monedas Vale bastante caro Pero solamente comprando los packs de energía Vamos a recibir un total de 8.790 puntos De promesa Lo que vamos a recibir Y para aquellas personas Que decidan no comprar Los packs de energía Durante todo el evento Porque el evento va a durar un total De 27 días Por lo tanto Va a haber diferentes renovaciones En los packs de energía Así que Para estas personas Que decidan no meter monedas Y no comprar los packs de energía Van a recibir un total de 7.590 puntos De promesa Lo que van a recibir Estas personas También hay que tener en cuenta Que durante el evento Vamos a poder sacar más puntos Por acá Acá ya depende un poco más De la suerte Porque se pueden conseguir Más puntitos Si se pueden conseguir más puntos Pero tenemos por acá Artículo básico Solamente de esta manera Abriendo este sobre Vas a poder conseguir Más puntos de promesa Y ya depende más quizás De las joyas que gastes Y también El tema de los FIFA Points Que decidas gastar Pero para aquellas personas Que decidan no meter Nada de dinero No gastar joyas Y solamente Jugar el evento Los juegos De habilidad 8.790 puntos De promesa Lo que van a recibir Y para aquellas personas Que decían jugar Los partidos De Caer en su cara O quizás los partidos Que te han enfrentado Ya va a ir variando Recordemos que Por derrota Solamente te van a dar 10 Por empate Te van a dar 15 Y por victoria Te van a dar 20 Así que más o menos Varía su cantidad Pero no es tanta La diferencia Y esta diferencia No va a ser Que saques Una tarta Más chetada Que los demás Así que Yo creo que jugar Solamente los juegos De habilidad Es bastante bueno Aunque también Tenemos que jugar Si o si Los partidos De ataque enfrentado Porque tenemos Diferentes hitos En donde Nos van a dar Recompensas Por ganar Diferentes partidos De ataque enfrentado Vemos por acá Las recompensas Que no podemos llevar Una carta De GRL 90 Un poco más GRL 101 Podría salirte Un Saka Un Isaac La verdad Hay cartas muy buenas Como en el caso De Tomori Cartas interesantes Gana 25 partidos De bonificación En los partidos especiales 25 partidos De ataque enfrentado Si ganas Te vas a llevar Uno de 90 Y también Si ganas 50 partidos Te vas a llevar Un total De 11 puntos De rango Para ir mejorando Más la GRL De tu equipo Por acá Tenemos diferentes hitos Que vamos a tener Que ir desbloqueando Por acá Ya hablé delito Bueno Si jugamos Partido Enfrentado 25 Te vas a llevar Uno de 90 Vamos a seguir Cuantos puntos Necesitamos Para llevarnos Una carta Chetada Camino de promesa En este camino Están las cartas Chetadas Tenemos cartas De GRL 95 Por completar El primer apartado Del camino Tenés dos caminos El de arriba Y el de abajo Ambos caminos Dan las mismas Recompensas Pero tenemos Que completar Todo Si nos queremos Llevar una carta De GRL 108 Porque por acá Si no venimos Tenemos cartas De GRL 108 Como en el caso De Lautaro Martínez Y también De Vinicius Jr Pero para llevarte Esta carta De Lautaro Martínez Con 12 de rango O quizás La carta De Vinicius Jr Vas a tener Que sí o sí Completar Ambos caminos El inferior Y el superior Vas a tener Que completar Por lo tanto Está bastante difícil Que te lleves A Lautaro O quizás A Vinicius Jr Pero sí Buenas noticias Te vas a poder Llevar un GRL 106 Solamente jugando Los juegos De habilidad Te vas a poder Llevar Solamente jugando Los juegos de habilidad Te vas a poder Llevar un GRL 106 Recordemos Que solamente Jugando Los juegos De habilidad Y comprando Los packs De energía Vamos a llevarnos Un total De 8.790 Puntos De promesa Aunque estos puntos Pueden variar Dependiendo Las recompensas Que vayas sacando Y también Un poco De la suerte Y de la actividad Que le metas Al evento Podría variar Pero es seguro Que te vas a llevar Un GRL 106 De forma asegurada Durante Todo el evento Tenemos Ricky Puch Tenemos también Un lateral derecho De GRL 106 Y también Un extremo derecho Muy pero muy chetado Estas cartas Las vas a poder Desbloquear Completando Termina Camino superior O el inferior No importa Por cual vayas Si te arrancaste Por el camino Quizás inferior O por el camino Superior No importa Por el camino Que vayas Te vas a poder Llevar Lo que si Si arrancaste Por el inferior Vas a tener que Completar Primero Todo el camino Inferior Para poder llevarte Esta carta De GRL 106 O completar Todo el camino Inferior Si arrancaste Por ese lado Así que Cuidado Pero para también Llevarte Una carta De GRL 106 Vas a tener que Seguir Los siguientes Pasos Para llegar Al final De cualquiera De los dos Caminos Vas a necesitar Un total De 7.750 Puntos De promesa Lo que vas a necesitar Para llegar Al final De este camino Y poder llevarte Una recompensa De GRL 106 Así que Es muy Pero muy fácil Es un camino Sencillo Solamente es cuestión De ir juntando Ir avanzando Paso a paso Durante Todo el camino Pero Lo que si Hay que tener en cuenta Que hay cartas Que no Nos vamos a poder Llevar Lo que si Te vas a poder llevar Un GRL 100 Te vas a poder llevar De forma asegurada No importa El camino Que elijas Te vas a poder llevar Un GRL 100 Asegurado Un 106 Pero cuidado Que para el 106 Hay que evitar Sacar diferentes cartas Por acá También te vas a llevar Un GRL 95 Asegurado Pero acá Es donde Se viene Lo complicado Porque si Quizás La manqueas Un poco Y te olvidas De jugar Algún que otro día El evento Un GRL 99 No te conviene Sacar por el momento Porque te piden 500 puntos De promesa Y estos 500 puntos Podrían ser muy Importantes Para avanzar Y llevarte Un GRL 106 Así que Un GRL 99 No te conviene Sacar hoy No lo saques Si estás pensando Llevarte quizás Un GRL 104 O un GRL 106 Porque para el 106 No tenés Que sacar El 99 Ni tampoco Un GRL 104 Si vos Durante el camino Decidís Llevarte Un GRL 104 No vas a poder Sacar Al GRL 106 Por lo tanto Es importante No manquearla En este apartado Ya que Si sacas Un 104 No vas a poder Llevarte El GRL 106 Para sacar El GRL 106 Vas a tener Que llevarte El D95 A avanzar Durante todo el camino Paso a paso Recibiendo Las diferentes recompensas Por acá Te vas a llevar Una carta De GRL 90 Y un poco más Diferentes recompensas Y en este apartado Recibís El punto de elección Y elegís Llevarte El MCO Al MCO Al lateral izquierdo O al MC Cualquiera De los tres Lo vas a poder Llevar No pasa nada No saques Ni al D99 Ni a este De GRL 104 Si querés llevarte Un 106 Seguís avanzando Por acá Seguís guardando Los puntitos Guardás Guardás Llegás Al final Bueno Acá necesitas Recordemos 7.750 puntos Llegás a este apartado Y solamente Con el punto de elección Te llevas Un 106 Pero si vos En el camino Decís Yo no quiero Un 106 Bueno Yo quiero llevarme Un 104 Bueno Sencillo Avanzas Durante el camino Venís por acá Te reclamas Un 104 Y ya está Listo El evento Ahí termina Para vos Porque no te van A alcanzar Los puntos Para poder llevarte Un 106 Durante el evento Así que Es muy importante Tener esto en cuenta Para un 106 Son 7.750 puntos Para llevarte Quizás Una carta Muy chetada Creo que Deberías Quizás Ahorrar Guardar Los puntos Pero acá Ya depende De la decisión De cada persona En mi caso Yo voy a tratar De llevarme A este De grl 106 A este Lateral derecho Que la verdad Me convence Me gustan los números Que tiene Y quizás Le de una oportunidad En mi equipo Para quizás Mejorar un poquito más Mi defensa Descartando A 10 Para llevarte En el caso Del autor Martínez Es un poco Más complicado Porque necesitas Prácticamente 17.000 puntos Lo que necesitas Para llevarte A este Lautaro Martínez Y la verdad Es complicadísimo Porque tenés que hacer Ambos caminos Y para completar Ambos caminos Necesitas Sí o sí Hacer un total De 15.500 puntos Más sumado Los 1.500 La verdad Es muy complicado Es un evento En donde Tenemos Muy buenas recompensas Pero para llevarte Recompensas En el caso Del autor Martínez O Vinicio Junior Es muy complicado Y la verdad Necesitas gastar Sí o sí FIFA Point Y también Para aquellas personas Que preguntan En el caso De vez Es posible Llevarse a vez La verdad No se puede llevar A vez De forma gratis No es un iconoprime Gratis Porque tenés que Completar ambos caminos Y para llevarte Este vez Sí o sí Necesitas Esa cantidad De puntos 15.500 puntos Y durante el evento Solamente vamos a conseguir Un total de 8.790 Así que Está complicado Llevarse a vez Lo que sí Te vas a llevar Una carta De 90 Un poco más De 90 Que te podría salir Un jarral 101 Y también Una carta Para aquellas personas Que decían Avanzar Y llegar Al último camino Y reclamar Un 106 También Se van a poder llevar Una carta De GRL 98 Así que Yo aconsejo Que traten De sacar Al GRL 106 Porque además Se llevan 1.28 Asegurado En los sitos Pero ves Es muy complicado La verdad Que el evento Promete bastante Es un evento Que pinta bien Es un evento Que tiene muy buenas Cosas Y también Por acá tenemos El apartado de caja De fichas La cantidad De puntos Que te vas a llevar Durante todo el evento Y te va a dar Una cantidad Muy buena Porque la verdad Van a ser muchas cartas Lo que vamos a poder llevarnos En este evento Además tenemos Ansufati GRL 103 Tenemos en Dombelés GRL 102 Y también tenemos Un portero De GRL 101 Como las cartas Machitadas En este evento 2.100 puntos De tokens Lo que te vas a poder Llevar Durante todo Este evento Vas a poder llevarte Un total De 2.100 Lo que da Un total De 21 tiradas De forma Gratis Solamente Jugando Lo juego Habilidad Avanzando En los caminos Pero también Esto puede variar Porque recordemos Que por acá Mejores recompensas A la hora de reclamar Diferentes recompensas Tenemos este apartado En donde también Te dan 100 fichas Acá ya depende De la suerte Por lo tanto Podrían ser Más tiradas Quizás 22 23 24 25 tiradas Pero así De forma asegurada Vas a poder llevarte Un total De 2.100 puntos Lo que da Un total De 21 tiradas Durante todo El evento Y yo creo que Por acá La cosa Viene bastante bien Ya que Un GRL 100 Te podré salir De forma asegurada Búsqueda De promesa También tenemos Este apartado En donde también Tenemos cartas Chetadas Como en el caso De un GRL 92 Asegurado Para llevarte Solamente Necesitas Estar quizás En amateur 1 Para poder jugar Este apartado Muy sencillo Y para ir finalizando Paquete personalizado Un paquete personalizado En donde solamente Gastando FIFA Point Te vas a poder llevar Las recompensas Así que Este ha sido el evento Si venimos Por la tienda En la tienda Vamos a ver Que nos encontramos Muchas personas Se preguntan Dónde está Josh Felix Y dónde está Zagadou Que son las dos cartas Más chetadas De este evento GRL 110 Para ambas cartas Todavía Estas cartas No están disponibles En el evento Seguro la próxima semana Salgan Así que Cuestión de esperar Tenemos un Josh Felix Super chetado Y también un Zagadou Un defensa Muy Pero muy bueno Vamos a seguir finalizando Por acá también tenemos Especial Mejores promesas Tenemos un sobre Que bueno Un sobrecito Que vale Solamente Dos dólares Y la verdad Creo que este sobre No vale tanto la pena Así que No lo abran Y por acá Sería todo El evento Actualmente Tenemos solamente Estas noticias Y quizás Más adelante Vayamos actualizando Tal vez Con nuevas recompensas Que vaya saliendo Si hay algún tipo De modificación Durante todo el evento Yo creo que Podríamos hacer Un segundo video Actualizando Las recompensas Recordemos que El evento dura Un total De 27 días Lo que quiere decir Que todavía Falta muchísimo Para que finalice La temporada De FIFA Móvil Y tengamos El FIFA Móvil 2021 Si es que sale Por el momento Hay que esperar 27 días más Pero tenemos Este gran evento Para sacar Muy buenas recompensas Y mejorar Nuestros equipos Así que gente Espero que les haya gustado El video Si es así Recuerden De dejar su me gusta De suscribirse Al canal Si no lo están De activar la campanita Nos estamos viendo Hasta la próxima